Si la del locutorio que me niega línea es Santiagoña, debe ser amiga de Marcos el encargado de este edificio, o sea que es otra ala más ligada a Santa María, Barracas, en fin, otra vez sopa. Ahora, ¿cómo carajo eso despunta en la FM Guaraní? No sé, andás a ver por la CETEP, únicamente.